¡Oh, Connie! Steven, ¿qué estás haciendo aquí? Connie, ya no quiero que sigas haciendo esto, sola no. No, Steven, ahora comprélo. Tu legado, tu destino, tú lo eres todo. Y yo, yo soy nada. Pero puedo hacer esto por ti, puedo luchar por ti. ¡No, no quiero eso! Steven, ¿hago esto? ¡Por qué! Necesito ser capaz de protegerte. Pero si tú vas a protegerme a mí, ¿quién te va a proteger? Algún día tal vez vamos a enfrentar a chicos malos de verdad. Y cuando ese día llegue, quiero pelear contigo, juntos. Así que por favor, ¿vendrías conmigo a improvisar? ¡Esto es mucho más fácil! ¡Esa es la idea! ¡Sin importar lo que venga, nos enfrentaremos juntos! ¡Steven! ¡Steven, no interfieras! ¡Ella necesita enfrentarme por su cuenta! ¿Por qué? ¡Somos un equipo! ¡Ella es la fresa! ¡Y él, el panecillo! ¡Y eso nos convierte en el equipo! ¡Jalea! ¿Qué? ¡Qué? ¡No! 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 En una batalla de verdad, Steven no estará ahí para ayudarte. ¡Sí, yo estaré! Steven, no lo sabes.